Muy buenos días, tengan todos bienvenidos una vez más a Café Caliente. Hoy en el tema central estaremos hablando de la diversidad de género. Muy importante este tema y también compartirles que en Salud al Día estaremos hablando de qué es la electroacupuntura. ¿Usted sabía qué es eso? Pues más adelante se va a enterar y en todas somos guapas. Tips para encontrar el sostén perfecto. Sean bienvenidos a Café Caliente. La, 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 la. Ya, ya, ya. Ya, ya se desarmó, compañera. No, no, no. Muy buenos días, son duras. Muy buenos días, cafezosos. Demasiada emoción. Demasiada emoción. Es que fíjense bien, hoy andamos súper activos. ¿Sabe por qué andamos activos? Para poderle dar tres horas de pura diversión, mucho entretenimiento, amor, pasión y por supuesto, mucho cariño. Así es, comenzamos la mejor revista a nivel nacional. Café Caliente. Óigame, hoy no se puede perder este súper programazo que le tenemos preparado. Angie, el chef, toda la producción, los camarógrafos y por supuesto su servidor porque se viene algo buenísimo. Buenísimo como todos los días. Muy buenos días, cafezosos. Levántese, tómese su tacita de café, actívese y póngase pilas porque hoy es un día espectacular. ¿Cómo anda hoy mi queridísima Angie Griffin? Con los ánimos al mil como siempre. Déjense desarmar ustedes que el día comience así, en desastre, en algo caótico pero bonito. Antes de darle los buenos días a usted, que es el más importante, más guapo, la más guapa que nos está viendo, por favor me pueden explicar por qué Edelton anda tan guapo hoy. Mire, vamos a hablar claro. Me pueden confiar porque anda de chonguito. O sea, ese outfit está. Mire, le voy a decir algo. Usted anda bonita también, anda el peli. Mire, es más, le voy a decir. Vaya, ahí está. Ay, 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 mire, para. Si usted se vende levantando, mi señora hermosa, esto es lo que usted tiene que ver. Es más, voy a hacer la entrada triunfial. Eh, eh, ay, ay. ¡Uy! ¡Gol! ¡Oh, no, no! Hoy andamos súper guapos para todas las televidentes. Usted anda bien arregladita, me encanta cómo anda el cabello. Me lo halagó, me lo halagó a usted, le gusta el pelo en la secación. Desde la mañana, desde que entró yo le dije, anda el pelo espectacular. Pero bien, el chef también anda súper guapo, hay que decirlo, desde ayer se fue a cicalar, anda muy bien. Pero ¿sabe qué? Vamos a comenzar con una invitada, que ya la hemos tenido aquí y que nos está llamando a la puerta. Es más, voy a ir por ella, ya regreso, ya regreso. Acompáñenme por favor. Vamos a ver de quién se trata, quién nos va a acompañar el día de hoy. Mi queridísima Pamela Agustí, muy buenos días. Pase por favor, pase adelante con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Pamela? Gracias a Dios, muy contenta, muy feliz de estar aquí. Buenos días, Angie. Buenos días. Me voy a pasar por aquí para estar en medio de estas dos hermosuras el día de hoy. Buenos días, chef, y buenos días al equipo de producción y buenos días a todas esas personas que están conectadas con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Deseándoles pues que empiecen este día de la mejor manera y con toda la actitud. Así me gusta. ¿Y saben qué? Vamos a comenzar este gran día porque todos andamos activos, felices y positivos. Y es por ello que vamos a comenzar con la frase del día positiva. Aquí, en Café Caliente, así que vamos a ver la frase del día positiva. Y dice así, mire compañeros, el tiempo, la perseverancia y diez años de tratar. Eventualmente lo harán ver a uno como que tuvo éxito de un día para otro. ¿Pamela? Es, fíjate que es tan cierto porque a veces uno va construyendo poco a poco y la gente cree como, ah, no, esto fue de un momento a otro. Y no, todo lleva su tiempo, todo tiene su momento y las cosas a veces se van dando en el tiempo, quizás no es en el momento que uno lo desea, pero como te digo, uno va construyendo poco a poco. Y la misma frase lo dice, la perseverancia, perseverancia, perdón, y diez años de tratar eventualmente lo harán ver a uno como que tuvo éxito de un día para otro. Dicen por ahí que la gente normalmente solo mira el éxito, pero no mira todas las veces que usted estuvo arrodillado pidiéndole a Dios y levantándose tempranito, poniéndose su empeño. Así que diez años de tratar eventualmente lo harán ver a uno como que tuvo éxito del día para otro, es lo que piensa la gente. Todo el sacrificio que hay detrás, todo el proceso, todos los esfuerzos, entre tantas cosas. Así que en esta frase del día le aconsejamos que si usted está luchando y está perseverando y poniendo su máximo, no, no dé su brazo a torcer, siga perseverando, siga arrodillándose, siga luchando por sus sueños, porque en diez años o quizá menos, usted va a poder ver el fruto de todo ese trabajo. Que nada lo desanime, porque a veces fíjate que uno es como cuando las cosas no salen como uno desea, ya se desanima, es como, ay, no quiere tirar la toalla. Y no, o sea, todo se trata de perseverancia y luchar por lo que tanto uno quiere. Así es. Y una de las personas que es más luchadora que yo conozco, que es luchadora, es más, se levanta a las tres de la mañana al baño, después se vuelve a acostar, pero se vuelve a levantar a las cinco y así está luchando con eso, es Angie Griffin. Angie Griffin, usted es una luchadora. Así me dicen, que lo sé, mami luchona me hizo por ahí ahora. Fíjate que gracias Elton y a también a Pamela por darnos esta excelente frase del día, pero ya me ven ustedes que estoy aquí para consentirlo a usted que nos está viendo en casa, por supuesto, con un kit de Yummy Nuts que usted se puede ganar. Este ya que es un sabor lleno de energía y para participar lo único que tienes que hacer es una captura de una imagen de la receta del sitio de Yummy Nuts punto com y envíala a nuestro número de WhatsApp 3182 3948 con el hashtag Yummy Nuts y con el hashtag un sabor con energía. Y así, así de fácil usted está participando. Recuerde que todos los días tenemos ganadores, así que usted no se quede sin su kit de Yummy Nuts con cada uno de los productos que tenemos en esta cajita, con este bote, con esta toalla, con esta bolsita para que usted, bueno, ya se llene la semana santa más adelantito, así que con este kit usted está más que listo para poder darse una escapadita también el fin de semana. A participar todos mis queridos cafezosos, porque nosotros de inmediato le damos los buenos días a nuestro chef Eduardo para que nos comente un poquito que tendrá hoy en la cocina. Buenos días. Buenos días Angie, ¿qué tal? Espero que ustedes estén muy bien en sus casitas. El día de hoy vamos a tener una receta muy rica y la verdad muy divertida para hacer en grupos o con amigos. La verdad creo que es una actividad bonita compartir en la cocina porque es algo divertido al final. No sé si ya has probado los roditos primavera. No. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es un platillo muy curioso y la verdad muy sano porque aprovechamos el sabor de bastantes vegetales y la verdad podemos hacer lo que queramos con esta receta súper versátil y es súper divertida porque vos lo puedes armar como vos querás y es súper rápido. Vamos a utilizar estas hojitas que son de papel de arroz. La podemos encontrar en los supermercados o en tiendas que vendan alimentos asiáticos pero ahora lo vemos comúnmente en los supermercados. Es muy sencillo y una vez se moja tiene esta textura bien particular y vamos a estar viendo más adelante cómo se van a armar esos taquitos. También en el platillo familiar vamos a tener el club sándwich pero lo vamos a tener con una variante y es porque vamos a tener a un invitado especial que a ustedes les encanta en casita así que más adelante vamos a hablar y lo vamos a presentar y eso vamos a estar haciendo en la cocina del día de hoy. No cabe duda que el chef todos los días viene con una sorpresa nueva. Viene a consentir el estomaguito ¿verdad? Porque todos los días viene con algo nuevo y exquisito. Así que no se despegue el televisor y espérese a ver cuál es el resultado de la creación de hoy. Súper rico queda muy bonito también para los niños para incluirlos en la cocina es súper sencillo y es muy saludable. Es una comida que yo sé que les va a gustar y que no vamos a necesitar tantos ingredientes rebuscados lejos del papel de arroz que siempre lo podemos utilizar y también es una receta muy rica para llevar por ejemplo si vamos al trabajo o alguno de nuestros seres queridos va al trabajo es una receta muy bonita para empacarles y que ellos puedan disfrutar de algo rico y fresco en sus hogares en sus trabajos en sus escuelas así que muy pendientes porque también voy a hablar de ciertas variantes que pueden hacer para que quede más a su gusto. Vamos a continuar con el programa porque tenemos más información aquí con los chicos en café caliente efectivamente seguimos con información importante a esta hora de la mañana cuando son las ocho con quince minutos nos enlazamos completamente en directo hasta la zona norte del país ahí se encuentra nuestro compañero samuel cuello que nos informa que se dan capturas importantes esto en san pedrosula vamos con usted buenos días samuel así es compañeros en el estudio en efecto la situación que se está dando aquí en la zona norte de nuestro país con importantes capturas ya que se ha decomisado una fuerte cantidad de hierbas secas supuestas marihuanas por ello que me encuentro con su comisario cual sabió que nos brinda un poco más detalles sobre no solamente la captura sino también de este importante decomiso que se ha dado aquí en esta zona de nuestro país. Muy buenos días teleuditorio de BTV efectivamente la policía nacional específicamente agentes de la dirección policial de investigaciones de esta ciudad de San Pedro Sula le han dado detención en la colonia paraíso del sector Rivera Hernández a dos personas del sexo masculino de 27 años de edad cada uno de ellos a estos se les presume que son miembros del grupo delictivo organizado conocido como banda de los solanchanos al momento de ser requerido se les encontró en posesión de más de 30 paquetes de hierba seca posible marihuana paquetes de un gran peso ya que son paquetes grandes y tendría cada uno de estos paquetes un peso un peso aproximado de tres libras cada uno de ellos igualmente se les ha decomisado arma de fuego tipo pistola y unas máquinas que son especiales para el embalaje de este tipo de droga a esto se les investiga por la comisión de diferentes delitos en el valle de Sula delitos como ser robos extorsiones e incluso asesinatos y la distribución de droga se les considera de alta peligrosidad y en ese mundo criminal en el que ellos delinquen o se les conoce a uno de ellos con el alias del humilde y al otro con el alias del puma en cuanto estaría valorado este cargamento de hierba secas o pasta marihuana la cuantía en este momento todavía no me lo han proporcionado los técnicos que están haciendo el respectivo embalaje para remitir esta droga al ministerio público si sabemos que el peso total ronda las cien libras de posible marihuana que se le ha decomisado a este grupo delictivo como se ha dado el decomiso de esta droga a su comisario este es un trabajo investigativo que ha durado meses y al momento de que nuestros agentes tenían el conocimiento que es la droga se encontraba en ese sector donde se ha desarrollado la operación es que llegaron ya de que se presume que estos tenían esa droga la estaban reseccionando y la iban a preparar la iban a embalar para posterior distribución y venta en san pedro sula en otro tema totalmente diferente también se están dando varios tipos de asaltos aquí en la ciudad de san pedro sula de supuestas unidades denominadas taxi vip que opinión le merece o qué mensaje le podemos enviar a la población de hecho gracias a la denuncia oportuna que han estado interponiendo las personas que han sido víctimas o que han tenido conocimiento de estos hechos delictivos es que en las últimas horas se ha logrado ejecutar una operación por parte siempre de agentes especiales de la dirección policial de investigaciones en donde se le ha dado detención a un joven de 24 años de edad quien utilizando un vehículo tipo turismo haciéndolo pasar como taxi vip se aprovechaba y asaltaba a sus pasajeros pero este ya ha sido detenido el vehículo que se le ha decomisado al momento de la operación es un vehículo que tenía reporte de robo y que en ese momento portaba placas que no le correspondían e igualmente a este joven se le investiga ya que posiblemente pertenezca a una banda dedicada no solamente al robo a personas sino que también robos a viviendas y robos a negocios incluso utilizando armamento de alto poder destructivo como ser fusiles tipo R15. Muchas gracias importante la información que se prende de la zona norte de nuestro país respecto a las últimas capturas que se han dado y también el decomiso de esta supuesta droga que va a ser pues ya informado a los diferentes medios de comunicación sobre cuánto es el valor en el mercado de esta droga que se ha decomisado aquí en San Pedro Sula con imágenes de Arvin González a esta hora yo regreso a los estudios principales Gracias Samuel Cuello por esta amplia información en la zona norte del país estaremos actualizándonos con noticias tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa le invitamos que se quede conectado a través de la señal de café caliente por supuesto porque venimos con más información y bueno vamos a cumplir en este momento con una pausa comercial a regresar con más información y entretenimiento aquí en café caliente pedacitos naturales de vegetales Maggie de la huerta de la huerta a tu mesa Así es café, así es que estamos el día de hoy vamos a hacer unos ricos rollitos primavera, es una receta muy sencilla, solo ocupamos preparar las cosas picando y tal vez sirviendo los tallarines si gustamos ponerle tallarines, vamos a hacer una demostración rápidamente de cómo se hacen los rollitos para que ustedes tengan un entendimiento más sencillo de cómo es que se hacen, es súper fácil y luego vamos a hablar de los variantes que ustedes pueden utilizar en la receta para que lo acomoden a sus gustos o a el presupuesto que ustedes quieran, si quieren invertir más de lo que yo invertí ahorita, perfectamente lo pueden hacer y pueden incluirle hasta carne, entonces el ingrediente extraño que vamos a utilizar esta vez, que no es tan tan extraño ahora, es el papel de arroz, son estas hojas circulares, son súper fáciles de trabajar, solo hay que sumergirlas en agua, aquí tengo un plato más o menos hondo y lo tengo con una buena cantidad de agua, lo único que tenemos que hacer es introducirlo por unos cinco o tres minutos y vamos a ver cómo rápidamente va a cambiar su textura y se está poniendo más moldeable, pero queremos que quede todavía más, creemos que parezca una membrana prácticamente, que vamos a ocupar para los rollitos del día de hoy, aquí tengo zanahoria picadita en bastones pequeños, tengo también chile dulce, tengo repollo morado, tengo cilantro, también tengo perejil y un poco de albahaca, para la salsa vamos a ocupar mantequilla de maní, aquí tengo ajo, también tengo miel, vinagre y salsa soya, súper sencillo y también aquí lo que les había comentado, unos tallarines, ustedes pueden cambiarlo, pueden utilizar arroz por ejemplo, pueden sustituir esto por maíz, cualquier carbohidrato vegetal que les agrade, perfectamente puede ir en este platillo, así que aquí ya estoy viendo que está flotando la hoja y ustedes ya pueden ver que sí parece como una membrana más o menos, entonces vamos a extenderla en una superficie plana, mientras esté mojado, no se va a pegar, va a ser prácticamente más fácil de manipular, entonces ahí la tenemos extendida, no vamos a una forma perfecta, entonces qué vamos a hacer, vamos a agregar un poco de tallarines o de la base de carbohidratos que ustedes elijan, vamos a poner una camita, sobre esta vamos a ponerle vegetales, aquí va la zanahoria, vamos a ponerle también el chile dulce, el repollo, ustedes pueden variar las cantidades, pueden ponerle más de uno si le gusta, pueden ponerle más de otro, aquí estamos haciendo uno variado con varias hierbas, aquí le estoy poniendo el cilantro y le vamos a colocar unas hojitas de perejil con albahaca, ahora una vez ya tenemos listo nuestro rollo, un consejo muy prudente es que ustedes le pongan menos de lo que ustedes consideran que es suficiente porque muchas veces nos encontramos con el problema de que no podemos cerrarlo, entonces para evitar esto coloquemos menos de lo que creemos que va a poder sostener y de esta forma vamos a poder sellarlo sin ningún problema, entonces vamos a levantar la parte que está más cerca hacia nosotros sobre el producto como están viendo, lo vamos a tomar un extremo y lo vamos a colocar sobre ese, del otro lado vamos a hacer lo mismo y ahora con las mismas manos vamos a girarlo y vamos a presionarlo, aquí si se fijan estoy haciendo presión con los dedos y lo estoy llevando hacia mí y vamos a girar, girar, girar y ahí ya tenemos nuestro rodito primavera, súper fácil, súper sencillo y ahí ustedes pueden hacerlo en su casa, es súper fácil como ustedes pudieron ver y miren qué bonito se mira porque tiene esa tonalidad transparente y se pueden ver todo lo que le ponemos adentro, qué variables podemos utilizar, perfectamente podemos utilizar camarones, mariscos o inclusive carne, ya hoy en día se aceptan también utilizar carnes como pollo, cerdo, pero queda más a su elección, la variante más famosa es con camarones o con el surimi que son estas barritas de cangrejo que van muy bien con estos sabores, los vegetales también los pueden variar a los que más le gusten, pueden utilizar pepino, pueden utilizar cebolla, lo que a ustedes les guste pueden colocarle adentro y son súper fáciles de hacer, ustedes ya vieron por qué puede ser divertido con los niños o con un grupo de amigos y lo que le da el sabor, ustedes dirán eso está muy insípido, chef no tiene nada de condimento, es la salsa, es algo muy importante en este platillo, entonces aquí tengo mantequilla de maní, tengo miel, tengo ajo, tengo vinagre y tengo salsa de soya y también ya les había comentado lo bien que se utilizan los productos secos con el producto fresco, entonces vamos a hacer esta combinación con este rico producto de Magui, transforma todos tus platos con los nuevos condimentos Magui de la Huerta, encuéntralos para pollo, res y cerdo, Magui de la Huerta, de la Huerta a tu mesa, entonces vamos a mezclar todo esto con la salsa soya, muy importante que la textura la podamos acomodar a lo que más nos gusta, así que podemos agregarle agua, también para bajarle la intensidad de los sabores y lo sentimos un poco fuerte, perfectamente lo podemos hacer y esto es lo que le termina de dar ese sabor especial a estos roditos primavera, igual ustedes pueden variar esta salsa, yo normalmente le agrego bastantes huelas de chile para que tenga su toque picante, pero si en su familia no comen alimentos picantes, perfectamente lo pueden sustituir, así que vamos a mezclar esto hasta que encontremos una consistencia más o menos espesa como de una salsa, la mantequilla de maní va a ser lo que más va a tardar en incorporarse, pero fácilmente vamos a ver cómo vamos a llegar a esta textura y ya con eso tenemos nuestro aderezo, podemos utilizar también la salsa de dulce, perdón, de pimiento dulce, que podemos encontrar también en los estantes de cocina asiática, no tiene un precio muy elevado y es muy rico, es muy versátil, la podemos utilizar para ensaladas también o inclusive para alitas, es creo que una de las salsas favoritas que hay para alitas porque le da ese toque medio picante, dulzón y es un contraste muy rico, muy bonito y muy fácil de utilizar. Entonces aquí ya tenemos nuestra salsa y con esto acompañamos nuestro rodito primavera que aquí ya me había adelantado a elaborar otros para que ustedes puedan degustar y ver cómo van a terminar una buena cantidad de rollitos primavera, así que recuerdan con el sabor de el producto Magui de la Huerta. Magui presenta condimentos de la huerta. Los sabores de mi tierra, los de la naturaleza, los aromados colores. Mezclas únicas con pedacitos naturales de vegetales, Magui de la Huerta. De la Huerta a tu mesa. Nuevos condimentos Magui de la Huerta. Los sabores de mi tierra, los de la naturaleza. Ingredientes cuidadosamente seleccionados para darle sabor a todos tus platos. Magui de la Huerta. De la Huerta a tu mesa. Recuerda, los nuevos condimentos Magui de la Huerta, mezclas únicas con pedacitos de vegetales, hierbas y especias. Encuéntralos para pollo, res y cerdo. Magui de la Huerta, de la Huerta a tu mesa. Así concluimos con la receta del día de hoy. Espero que les haya gustado y hayan anotado. Vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que ustedes puedan hacerla tal cual la hicimos el día de hoy en el programa. Para los rollitos primavera vamos a necesitar, claro, las hojas de papel de arroz. Un paquete está bien. Nos van a quedar inclusive más para poder hacer después. Vamos a ocupar una unidad de pepino, una unidad de zanahoria, media unidad de repollo morado, cuatro onzas de cilantro fresco, doce onzas de tallarines, un tercio de taza de mantequilla de maní, dos cucharadas de vinagre de arroz, dos cucharadas de miel o maple, dos unidades de dientes de ajo, sal y pimienta, o podemos sustituir la sal por salsa de soya. Y así tenemos el platillo del día de hoy. Espero que ustedes lo puedan hacer en su casa y prueben esta rica combinación de sabores. Vamos a avanzar en el programa, vamos a ir con los chicos porque tienen más información que compartir con nosotros el día de hoy. Magui presentó Friendo y Comiendo Condimentos de la Huerta Mezclas únicas con pedacitos naturales de vegetales Magui de la Huerta De la Huerta a tu mesa Ay, 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 ya vieron ustedes qué rico y fue Friendo y Comiendo rapidito para que ustedes también en casa lo hagan. Pero les vamos a mostrar a ustedes qué se viene más adelante y en todas somos guapas. Estaremos hablando de esos truquitos porque sí, hay unos truquitos para poder elegir el sostén perfecto. Lo pendientes más adelante. Vamos a ver si lo puedo jalar con la boca. Ahí está, así es, y en el avance. ¿Qué hay en la red hoy? Fíjense bien, tenemos un video muy tierno que es viral porque una abuelita le dio todos sus ahorros a su nieta para poder ir a ver a Bad Bunny. En eso está gastando la herencia. Ahí está. Ay, hombre, más adelante. No se lo puede perder. Todo esto más adelante. Vamos a una pausa. Ya volvemos con más de café caliente. No nos cambien. Hola, hola. Gracias por seguir conectados con nosotros. Hoy en Todas Somos Guapas le traemos un tip a esas mujeres. Bueno, que en lo personal también a mí me resultó un poquito complicado, ¿verdad? Entonces hoy les traemos un tip a todas esas mujeres para que encuentren la talla correcta de su sostén. Porque en ocasiones, a veces nos ponemos uno muy pequeño o quizás uno muy grande y pues nos hace ver la vestimenta de una forma diferente. Así que no se me despeguen que ahorita vamos con una nota. Bueno, hoy les vamos a mostrar entonces cómo encontrar su talla de sostén. Vamos a dar un tip. Venga, que pase la modelo. Bueno, para empezar, primero le preguntamos qué copa utiliza. La mayoría de clientas no lo saben. Entonces, bueno, nosotras más o menos sabemos. Calculamos la copa. Bueno, sale copa A, copa B, copa C, copa D. Pero la copa A es para aquellas mujeres que no tienen mucha copa, por decirlo así. Luego, a ella no le queda la copa A. A ella no le queda la copa A porque la copa A es muy pequeña. Muy pequeña. Vamos. Bueno, como a ella no le queda la copa A, entonces seguimos con la siguiente copa. Con la siguiente copa y le vamos a probar la copa B. Toda esta línea de aquí es copa B. Toda esta. Pero vamos a encontrar la talla de ella. Según también la espalda de ella, vamos a probar. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Lo primero que hacemos aquí es medirlo así por encima. Entonces, venimos de aquí y lo abrochamos de acá atrás. Entonces, así como cuando usted se lo mida por encima, así como le queda por encima de la ropa, así de espalda, así le va a quedar. Ahora a la copa, así vamos a la copa. Esa copa está, para ella está aún muy pequeña. O sea, la copa le queda, pero la talla está muy pequeña. Entonces, vamos a probar con la siguiente talla. Vamos a darle un talla. Un talla 42 para ella. Porque le quedó muy tallado el talla 40B. Entonces, le vamos a probar el 42B a ella. Ahora se siente más cómoda, ¿verdad? Pues como le vuelvo y le repito, así como cuando usted se lo mira por encima, así de atrás, mire ahora cómo le queda. El otro, por lo general, le quedaba así, quedaba más socado. Ahora le queda más holgado, más tranquila. La va a andar estorbando y así. Mire, hemos encontrado la talla de ella. Entonces, ahora la vamos a quitar. Bueno, entonces así iniciamos. Y pues de ahí cuando vienen clientas así, que la copa es más grande, entonces entre más miremos así, nosotros calculamos por encima, miramos más o menos. Entonces, si la clienta viene y tiene más copa, entonces ya vamos con la copa C. Con la copa C. Y si ahí se van bien gorditas y todo, por lo general, por lo general son estas así, estas copas así, grandes. Bueno, este fue el segmento. Todas somos guapas. Mi nombre es Neyvi Maldonado. Estaré muy complacida de que nos puedan visitar aquí en el Mercado Los Dolores en el número de puesto 305. Mire, ya le entendí. Copa C, copa B, copa XS, copa WXY. Chef, ¿ya entendió usted también? Usted es como 38B. Por ahí. Por ahí yo soy como... Yo creo que soy como 32A. Bueno, ahí está. Muy bien, no, muy buena nota, muy buena nota. Realmente hay muchas mujeres que lo compran solo por comprarlo por vista. Así que, muy bien. Muy buen segmento, Pamela. Pero ahora vamos a qué dice la gente en la calle. Y quieren saber la pregunta que les hicimos y las respuestas que las personas nos contestaron. Así que vamos a verlo, no se lo pierdan. El departamento con más municipios en Honduras. Francisco Morazán, Santa Bárbara y Lempira. ¡Qué maravilla! El más pequeño es Islas de la Bahía y el más grande, Olancho. Eso explica muchas cosas. El más grande. Ajá. Olancho. ¿Y el más pequeño? El más pequeño. Pues debe ser el más pequeño. ¿Cuál? El más pequeño. Es inútil. Quiero llorar, pero soy muy macho. Gracias a Dios. Olancho. ¿Qué cosa? No sé de qué hablas. Le dije Olancho. Mire, para comenzar, por favor, un aplauso para la productora. Un aplauso aquí. Se fue hasta la Plaza de los Dolores. La productora Yesani. Y bien, ya trabaja, ya trabaja. Un aplauso para ella. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, licenciada. Pero ¿saben qué? ¡Oh! Ahí se está burlando. Muy bien. Ya tenemos a Angie bien acompañada. Ya la tenemos bien acompañada. ¿Ustedes me indican, compañero? ¿Sí? ¿Sí? Está muy bien acompañada Angie porque nos trae muy, muy buenas noticias a esta hora de la mañana. Angie, ¿con quién está? Por favor, infórmenos. Así es, Celto. Muchísimas gracias por esta información. Y sí, yo me encuentro muy bien acompañada para darles bonitas noticias a todos ustedes, a los padres de familia y sobre todo para los pequeñines de la casa. Me acompaña Sabirías en este momento, quien es gerente de mercadeo de, pues, ya estábamos viendo de la cajita feliz y todo, de McDonald's y de Clean Label, que vamos a estar hablando un poco más acerca de ello, cuál es la promoción que tienen en este momento y qué es lo que nos van a comentar a todos los padres de familia, cuáles son esas noticias importantes. Muy buenos días, bienvenida a Café Caliente. Muchísimas gracias por el espacio, muy contenta de estar con todos ustedes, Angie, en esta mañana para contarles los lindos atributos que contiene la cajita feliz para que todos los padres de familia, pues, estemos muy tranquilos en cuanto a lo que los niños consumen cuando nos visitan en nuestros restaurantes. Y, bueno, quiero que nos cuente cuáles son esos cambios y por qué decidieron cambiarlos, por qué realizaron estos nuevos cambios en la cajita feliz. Bueno, pues, te comento que hemos venido realizando diferentes cambios en la cajita feliz. Esta ha tenido una evolución desde el 2011 y entre los cambios más importantes que tiene la cajita feliz es que esta está libre de colorantes y saborizantes artificiales. La cajita feliz contiene diferentes opciones nutricionales que contienen menos de 600 calorías, eliminando lo que son los colorantes y saborizantes artificiales de su contenido y esto hace de que la cajita feliz sea un menú infantil nutricional con las porciones adecuadas para los niños y con las calorías recomendadas para ellos. Es por esto que la cajita feliz se encuentra cumpliendo los diferentes requisitos nutricionales para los niños y está avalada por la Sociedad Interamericana de Cardiología a nivel mundial. Bueno, eso es muy importante y me gusta también la parte de que por medio de la cajita feliz ustedes están promoviendo que los niños les gusten las frutas, las verduras, porque a veces vemos que los niños solo les gusta la comida rápida, pero qué bonito que le ponen ese aporte extra que es beneficioso para ellos, para su salud. Así es, en nuestras diferentes opciones de la cajita feliz estamos impulsando el consumo de vegetales y también el consumo de frutas. Esto es súper importante porque estamos agrupando diferentes grupos alimenticios dentro de las diferentes opciones de la cajita feliz. Y algo también, un dato muy importante que quisiera contarles es que en la cajita feliz nosotros impulsamos el consumo de frutas y es por eso que ustedes podrán apreciar el puré de manzana que nosotros ofrecemos en la cajita feliz. Quiero contarles que cada año en Honduras nosotros entregamos un promedio de 350 mil purés de manzana. Esto equivale prácticamente a que entregáramos la misma cantidad de manzanas, porque te cuento que nuestro puré de manzana es 100% manzana natural. No contiene aditivos ni ningún otro aditivo adicional y es importante mencionar que un puré de manzana equivale a una manzana. Entonces con eso también estamos de alguna manera manteniendo lo que es el sabor delicioso que tanto le encantan a los chicos de la cajita feliz, manteniendo la diversión que representa la cajita feliz. Muchos crecimos con la cajita feliz de McDonald's y de esta manera nosotros les estamos dando la tranquilidad a los padres de familia, de que los niños cuando consumen una cajita feliz no están consumiendo colorantes ni saborizantes artificiales, que hoy en día a los padres de familia ahora estamos como más informados en cuanto a cómo crear ese balance nutricional en la alimentación de nuestros hijos y de alguna manera eso nos da tranquilidad a los padres de familia de que al consumir cajita feliz está libre de colorantes y saborizantes artificiales. Bueno y muy importante también el aporte que están haciendo para la sociedad, para los niños y preguntarle, ¿ya esta nueva presentación ya está disponible en todos los restaurantes? Así es, ya está disponible en todos los restaurantes, esta evolución que ha formado parte de la cajita feliz que viene de hace muchos años atrás y en esta ocasión quisimos como contar, contar estos atributos de la cajita feliz para brindar esta tranquilidad a los padres de familia. Podrán apreciar que el spot comercial de la campaña está realizado con niños en donde ellos tratan de pronunciar lo que son los colorantes y saborizantes y está muy divertido y como dato final Angie quiero contarte brevemente que esta evolución de la cajita feliz también nos está conllevando que para el 2025 tenemos como objetivo que el 100% de los juguetes de la cajita feliz sean sustentables y elaborados de material reciclado, renovable y certificado. Y de esa manera reafirmar nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente. Muy bueno, muy, una empresa muy responsable también además de delicioso, algo que no puede faltar de los pequeños que incluso para un premio que quieren una cajita feliz y ni cosa mejor que esté con nutrientes y con cosas balanceadas para ellos. Así que muchísimas gracias por darnos estas buenas noticias y es que el gerente de mercadeo y además a usted padre de familia por si no se había dado cuenta o no sabía de esas bonitas cosas que estaba haciendo por parte de McDonald's pues ustedes ya lo saben. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Con esas muy buenas noticias y bueno ya dio hambrita también hasta ahora de un puré de manzana y todo lo natural que tiene McDonald's nosotros nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos con más de Café Caliente. Con esas muy buenas noticias y bueno ya dio hambrita también hasta ahora de un puré de manzana y todo lo natural que tiene que hacer. Bueno muchísimas gracias por continuar con más de Café Caliente. Ya vieron ustedes, muy importante, vamos a comenzar a conocer emprendedores acerca de esta mano emprendedora. También invitamos a todos ustedes en casa que si tienen algún negocio o algo que ustedes necesiten que la gente lo conozca, pues nuestros cafezosos de ellos son súper buenos, serviciales y siempre dicen presente y aquí nosotros les podemos ayudar con ello. Vamos a conocer en este momento entonces quién nos acompaña el día de hoy y qué es lo que tiene para ofrecerles a todos ustedes. Muy buenos días y bienvenida a Café Caliente. Muy buenos días, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Un placer para nosotros que nos esté acompañando ya, bueno, la tecnología ahora hace que estemos video zoom, ¿verdad? Pero de esa manera siempre podemos llegar a conocer todo lo que tiene. Cuéntenos, ¿qué es lo que tiene para ofrecerle hoy a nuestros cafezosos? Bueno, mi experiencia y mi trabajo es complacerlos en el arte de la moda. ¡Súper! Y vestirlos bien, ajá, vestirlos bien y cualquier arreguito que puedan tener para ajustar sus prendas de vestir también se hace. Ok, entonces usted la podríamos llamar modista. Modista, es correcto. Modista, es encarga de que por ejemplo voy yo y le llevo una moda, de esas modas que están carísimas en este momento y pero no tengo la habilidad, posibilidad para venir y pagarlo, usted me ayuda a cumplir esta pieza, hace la realidad. Definitivamente, solo me trae la moda y tratamos de hacer lo más semejante posible, con tela y todo. Me fascina. Cuéntenos entonces, ¿hace cuánto tiempo usted se dedica a esto? Porque es una habilidad, una cosa es que uno venga ya aquí un borde, pero ya costurar y ya hacer realidad toda una pieza es un arte. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a ello? Definitivamente, muchas gracias. Sí, tengo cerca de como más de 25 años de dedicarme a este rubro y la verdad que es fascinante ver como las prendas de uno pueden calzar muy bien a la medida del cuerpo del ser humano. Y miren ustedes qué modelos más bonitos lo que estamos viendo en pantalla. Veo que hace bastante vestido de noche. Sí, 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 para todos los gustos, a la medida y como el cliente lo pida. Como el cliente lo pida. Miren, bueno, yo ya voy a apuntar su número, yo sé por qué, yo voy a ser una de sus clientes. Para mí, ustedes qué, qué moda más bonita. Y ya tiene tiempo, ya tiene experiencia en ello que es muy importante. Yo llego y yo necesito un vestido, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo usted me lo logra realizar? ¿Cuánto tiempo de anticipación tengo que llegar yo para que usted me ayude en eso? El mayor de los tiempos son dos semanas. Dos semanas. Dos semanas también, o sea, yo puedo realizarle también las emergencias, esas emergencias de que no quedó bien un vestido, no lo siente bien en su cuerpo. Entonces, vienen, esas son emergencias, entonces vienen donde mí, yo con gusto se las acomodo, poniéndoles, sofitándoles, acomodándolas para que las luzcan mucho mejor. Eso es muy importante. Para salir de esas emergencias, usted nos puede colaborar con ello. Y es que a veces nos hacemos la pregunta, ¿dónde podremos encontrar a una persona que realmente me pueda hacer lo que yo le estoy pidiendo? Y que no se me vaya a descosturar a la primera apuesta, que eso es muy importante también. El cuidado y cómo tratan cada una de las piezas. Dos semanas, me acaba de decir, mi querida, yo sé, aproximadamente para que las personas vayan y usted trabaje con la paciencia del mundo y no se le vaya a caer nada después. No, no, definitivamente va garantizado, porque no me gusta, no me gustaría tampoco que sufran un percance de esa índole que usted mencionó. Me gusta que la persona vaya segura de lo que lleva, contenta de lo que lleva y feliz por lucirlo como ella quiso. Eso sí es bueno. En cuanto a moda, también los caballeros tienen oportunidad de que usted les pueda ayudar con algunas piezas o solo trabajamos para las damas. Solo trabajo para damas, pero para los caballeros lo que les puedo ofrecer son arreglos. Subida de ruedo, cambio de quermallera, agárrales para que los usen más angostos los pantalones, agárrales las camisas, un remiendo de que se les trabó algo o algo que esté mal para ellos. Yo se los puedo ordenar, no hacer la prenda completa, pero sí colaborar. Colabora, es muy importante. Entonces, ya sabiendo un poquito de esto, ya habiendo visto en pantalla algunos de los trabajos que muy bonitos realmente que hace, felicidades, ¿cómo la podemos contactar? Muchas gracias. ¿Dónde la encontramos? Bueno, yo estoy aquí en Tegucigalpa, estoy en la colonia San Ángel, frente a Santa Mónica Miraflores, y mi número de teléfono es 96 98 27 33. Con gusto para servirle. Muchísimas gracias por atender esta videollamada y por contarles a todos nuestros queridos cafezosos que ya tienen una opción más en cuanto a moda se refiere. Si usted tiene pendiente por ahí algo que desea, algo que miró en redes sociales, una moda bonita, pues ya tenemos a la ideal para que nos pueda ayudar con ese trabajito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Feliz mañana. Feliz mañana. Feliz día. Muchísimas gracias y eso es, mano emprendedora, señoras y señores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Saluditos por ahí. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más de Café Caliente para el muchacho del chonguito. Miren qué lindo, ya tiene buenas noticias para todos nosotros. Ay, mi queridísima Ángelí, Ángelí, Ángelí le voy a decir ahora. Jocelyn, qué dulce, qué dulce Jocelyn. Por eso me vine yo a la moda, porque Jocelyn sabe mucho de moda. Pero bien, a esta hora de la mañana, Honduras sabe a pasarla bien. Escuche bien, el almuerzo es rico donde sea y con quien sea. Y en esta hora de la mañana, esto es lo que más me gusta. Mire, con su permisito, chef, yo lo voy a agarrar con la mano, porque a mí realmente no me da vergüenza mancharme, comer, de eso se trata la vida. Así que, chef, con su permisito. Delicioso. Porque comer aquí es todo un ritual, y así es. Y para cada día hay una Pepsi. Escuche, por favor, querido televidente. Escuche. Ay, Dios mío. Con su permiso. Se siente como se pasa. Delicioso, delicioso, delicioso. Sí, con Pepsi. A esta hora de la mañana, no hay nada más refrescante que tomarse una Pepsi. Bien heladita, buenos alimentos. Salud. Sí, con Pepsi. Delicioso. Ahora yo, por culpa de Elton, quedé con ganas de tomarme una Pepsi. Gracias, Elton, porque yo quedé con ganas. No cae duda que se disfruta tanto tomando Pepsi a las 12 del mediodía, o para la cenita, o en la tarde, como usted desee. Bueno, pues ahora les comento, Café, eso es el tema central del día. Hoy les traemos un tema bastante polémico y muy interesante, de hecho, que está teniendo bastante importancia hoy en la actualidad. Cosa que anteriormente era como que se limitaba, o se dejaba de lado, pero ahora está teniendo mucha importancia. Entonces, nuestro tema central de hoy es la diversidad de género. La diversidad está presente en todos los aspectos de la vida. Es generadora de acuerdos y desacuerdos, ya que representa uno de los principales conflictos actuales en nuestra sociedad. Cualquier tipo de diversidad étnica, cultural o sexual, implica valores como la solidaridad y el respeto por las diferencias. La diversidad sexual hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género de una manera libre y responsable. Hablar de diversidad exige aprender diferencias que elementos la componen, como el sexo biológico, identidad de género o identidad sexual. Algunas identidades de género son trans, transexual, transgénero, transformistas, travestis y estas son algunas de las diversidades sexuales. Es importante que tomemos conciencia y que nos demos cuenta que todos somos humanos cuando hablamos de diversidad sexual. Bueno, ya escucharon ustedes nuestro tema central para este día. Estamos hablando sobre la diversidad sexual y es que esto tiene que ver en diferentes ámbitos y por supuesto y muy importante tiene que ver con las preferencias y los gustos sexuales de cada persona. Además de todo, hablar también de la inclusión que mucha gente tolera y tiene y que otra gente simple y sencillamente vive en una cajita cuadrada todavía y decide no. No, esa gente es rara o no, esa gente de un solo viene y ya, se desgració la vida, dicen por ahí. ¿Pero qué piensan ustedes? Mire, yo le voy a ser franco, yo soy de los que me rijo y me voy por lo que dice la Biblia, siempre. O sea, tenemos libre albedrío, así que cualquiera puede decir, pero, pero, hay que instruir, hay que llevar por el buen camino. ¿Usted cree que Dios no ama a una persona homosexual? Sí lo ama, claro que sí, claro que sí. Es más, todos tenemos el derecho y todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestra forma de cero o nuestras acciones. ¿Y por qué alguien va a cambiar si es lo que le gusta? No, no, está bien, está bien. Lo que pasa es que yo me rijo por lo de la Biblia, Angie, por favor. No, 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 es que, bueno, aquí estamos debatiendo. O sea, mi forma de pensar, mi forma de pensar, por ejemplo, yo lo respeto, está bien, es su decisión, es libre albedrío, como les digo, pero mi forma de pensar es hombre y mujer. Es que para usted es fácil porque a usted le gustan las mujeres, pero para mí es fácil porque a mí me gustan las mujeres. Por eso le digo, pero peor respeto la decisión de las demás personas, o sea, no es... Eso, por lo menos es respetar, digamos, si su opinión es diferente, por lo menos tiene que respetarlo, pero qué, qué buenos días, cómo está, mi querido Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada, buenos días. Primero que todo. Primero que todo, buenos días. Bueno, es un tema que, por supuesto, toca muchas fibras sensibles en nuestra sociedad, sobre todo porque, pues, Honduras se ha caracterizado por ser un estado de creencias meramente, ya sean cristianas o católicas, pero siempre, la mayoría de la población es creyente. Y por supuesto que existe ese estigma social en contra de las personas que, pues, tienen preferencias sexuales diferentes. Yo, independientemente de las creencias o del origen de las personas, creo que lo más importante es lo que nos define como seres humanos. Yo creo que la preferencia sexual no define a una persona, porque si un hombre es heterosexual, ok, pero es heterosexual, pero eso no lo define como ser humano. Lo que te define como ser humano al final son tus acciones, la forma en la que tratas a las personas que te quieren. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, quizás haya tus logros profesionales, lo hemos visto inclusive en diferentes naciones del mundo, FAME, que, bueno, ahora es en Estados Unidos, por ejemplo, hay parte del gabinete de Joe Biden, son personas de la comunidad LGBT y no hay ningún problema, no los determinan ni como profesionales ni como seres humanos. Claro, es que es bien complicado porque, como lo mencionó Elton, ¿verdad? En la Biblia dice que existe el hombre y existe la mujer, pero hoy en día siento que lo que le falta al mundo también es la tolerancia. Aprender a respetar la orientación sexual de cada quien y no meterse. Si a usted le molesta, ok, que le moleste, está bien, no importa, pero no se meta con las personas y menos criminalizarlas, porque es lo que se está dando bastante hoy en día. O sea, que la gente discrimina y los aísla y es como, no, o sea, no te hacen nada, ellos en su mundo, vos en el tuyo y todo bien. Eso sí, es muy importante, es muy importante el punto que acaban de tocar, aunque ahora vamos a ser un poco más francos, chicos, y ahora el mundo, pues, es más liberado. Hay cosas que yo no comparto tampoco. Por ejemplo, cuando hablamos de una familia. Una familia, sí, yo tengo claro que la unión aquí es mamá y papá. A mí, parecer, para criar un niño, porque si no empieza la confusión y qué sé yo, y ellos no tienen la culpa. Ya si alguien en el camino decide que, por ejemplo, a mí me gustan más las mujeres que los hombres, pues no es algo que a mí me enseñó mi papá. Yo miré a mi papá y a mi mamá. Entonces, ya en cuanto a la crianza de la familia, para mí es diferente. Pero, si usted decide ser una persona homosexual, si quiere ser una persona lesbiana, si quiere ser una persona gay, pues, esa es su decisión. Pero sepa que no va a tener lo mismo para mí, porque si usted quiere, puede tener su pareja. La familia ya es otra cosa. Ahora, que incluso hasta en muchos trabajos, si usted es una persona homosexual, si usted es una persona gay, pues, ya no encaja. Y eso ya es parte de tener una mentalidad cerrada. Porque como bien ustedes lo dicen, sí, nos podemos ver e ir con la Biblia y tiene toda la razón. Ahí no sale nada, ahí no hay nada de gay, no sale absolutamente nada de eso. Se habla de hombre y mujer. Y ese es el manual de la vida. Ese es el manual de la vida y con eso nos quedamos totalmente claros. Pero, sí, hoy en día, hoy en día todo ha ido cambiando. La gente es un poquito más liberada. Y yo siento que ahorita sí se acepta un poco más. Siempre están los casos de discriminación. Claro están que me parece absurdo que en el siglo XXI la gente discrimine a la persona por su orientación sexual. Inclusive, no solamente discriminación, sino golpes. Golpes. Ajá. Que hay odio. Sin decirte mucho, el Poder Judicial continúa en casos de asesinatos y homicidios contra miembros de las comunidades LGBT que todavía no se han resuelto. Pero fíjate que yo creo que... O fíjate que no le toman mucha importancia también para resolverlo. Es que precisamente eso es una displicencia por parte de las autoridades. Pareciera que estas personas pues continúan siendo discriminadas de alguna forma. Pero fíjate que siento que se le da una importancia negativa e innecesaria a este tema. Porque al final, sí, yo soy completamente heterosexual. Mi apetito sexual y mis preferencias sexuales son con el límite opuesto. Es decir, me gusta la mujer. ¿Apetito sexual? A esta hora de la mañana. A esta hora tenemos apetito de burrito. Se la comieron yo, no me entiendo. Modo serio, modo serio. A lo que voy es que, ¿quién dice o en qué momento las parejas heterosexuales son perfectas? Al final los seres humanos se enamoran de las almas. Al final, ¿cuántas relaciones heterosexuales no han fallado? Infidelidades, violencia, situaciones que fallan una y otra vez. ¿Qué más da si un hombre ama a otro hombre, a una mujer da igual? Creo que lo importante es que prevalezca el amor, la convivencia sana entre seres humanos. Porque a mí no me interesa la preferencia de nadie. Siempre y cuando respete las mías, yo tengo también que respetarlas de él. Pero te voy a decir que son bien complicados también. Mire, yo tengo muchos amigos en esta vida. Y entre esos amigos tengo amigos que son hombres, que son parejas de otro hombre. Y tengo amigas que son parejas de otras mujeres. Y son bien complicados ustedes también. O sea, es lo mismo. Más se agarran. Yo digo, ay, no. ¿Han escuchado algunas mujeres que dicen, no, ya con los hombres no me funcionan? Voy a venir. Voy a probar con la misma sexo. Vienen lo complicadas que son las mujeres y mujeres. ¿Saben qué? También hicimos estas mismas preguntas en la calle. ¿Quieren ver las respuestas que tuvimos? Sí, claro que sí. Vamos a ver lo que piensa la gente en la calle de este tema. ¡Miedo! Solo quiero hacer una pregunta nada más. ¿Debe de existir la diversidad sexual? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué? Porque no. Me gusta. ¿No le gusta la diversidad sexual? Bueno, porque cada cual es libre de escoger su sexo, papi. ¿Cada quien está libre? Sí. Y si en este país están de acuerdo, pues hay que apoyarlos. Muy bien. ¿No importan las consecuencias? No importan porque no hay consecuencias. Ese es el amor. ¿Es el amor libre? Claro, libre como el partido libre. Lo que yo sepa lo conozco tres, digamos, pues. Los hombres, mujeres y los homosexuales, pues. Y lo que hagan ellos es cada quien, vida privada, cada quien. No, está bien, todo. ¿Perdón? Está bien, Leo. ¿Todo bien? ¿Sí está de acuerdo? Bien, no estoy de acuerdo. Es belleza, eh. ¿Usted sí está de acuerdo? Sí, con el amor que uno quiere, vale la pena, va. ¿Vale la pena? ¿No importa, entonces? No importa, eh. Porque hay hombre y mujer. Para eso existe el hombre y la mujer. ¿No está de acuerdo? No, no, no. Un consejo, por favor, para toda la gente que es de mente abierta y dicen que es correcto. No, es que andaba mal, completamente andaba mal, porque yo dejó al hombre y a la mujer y chaval. No, porque ahora la mayoría de los hombres son gays. ¿Cómo debería de ser, entonces? Normal, que le gusten las mujeres. A las mujeres que le gusten los hombres y a los hombres que le gusten las mujeres. Sí. Un consejo, por favor. Un mejor es las mujeres que los hombres. No, coque, 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 espérame, no, ahí entramos en otro tema, que ahí, ¿cómo? Vuelvanlo a repetir. Un mejor es las mujeres que los hombres. No, no estoy en acuerdo, pero bueno, ahí está. No, en desacuerdo. En desacuerdo. Bueno, estas son las respuestas de la pregunta del día de hoy, si están de acuerdo o en desacuerdo de la diversidad sexual. Bueno, esas fueron las respuestas. Es más, si uno muere ahí, las mujeres son mejores que los hombres. Se salió del tema. Pero quería dejar establecido su punto. Quería dejar claro. De aquí le damos la razón. Sí, sí. No se la damos a ver. Miren ustedes, a veces, yo, bueno, por ejemplo, yo, bueno, uno de los icónicos, y que gracias a Ricky Martin, mucho salió de clóset, por así decirlo. Yo miro a Ricky Martin y digo, qué hombre más precioso este, y a Andrea, qué desperdicio para las mujeres. Pero, pero, hay un hombre que no es desperdicio para él, pues, están. Sí, se han dado varios casos que varios, o sea, hombres, ¿verdad? Pasan a que les gusta su mismo sexo, y es como, uno de mujeres como, qué desperdicio, si está guapísimo. Se han dado, porque conozco. O mujeres que son guapísimas. Sí, hay mujeres también que es como, pucha, nada que le guste al hombre, le gusta a otra mujer. Pero ya, eso para mí también tiene algo que ver con las almas, ustedes, cómo son las personas. Yo siento que se enamoran de la otra persona por cómo es. Sí. Porque hay casos también en el que, por ejemplo, a las mujeres que les gustan las mujeres, no necesariamente son femeninas, son un poquito bien masculinas, entonces como que, no sé. Y hay otras que son súper femeninas, entonces es como, bien extraño esto en cuanto a los gustos, sino que yo siento que se enamoran más como del alma, como del ser de esta persona, de su personalidad. Es que, es que al final, bueno, una mujer puede encontrar el refugio, el aprecio, el amor que no encuentra en un hombre, y no hay absolutamente nada de malo en eso. Es que creo que lo importante es saber que la preferencia sexual de una persona no la define en su totalidad como ser humano. En eso estamos claros. O sea, en eso estamos claros. No, no te define. Pero tenemos una llamada en este momento, señoras y señores, vamos a atender la comunicación. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Siempre fiel inteligente de ustedes. ¡Ay, mí, doctor! ¿Quién nos llama? Siempre interesante a usted, mamá. Y un saludo a esta muchacha guapa que tiene ahí, a Pamela, qué guapa que está. ¡Gracias! ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luis López. Luis López, ¿qué piensa usted, Luis, respecto a este tema de la diversidad sexual? ¿Está en contra? ¿A favor? ¿No se mete? ¿La da igual? Mire, es que es bien difícil, porque usted viene y dice que haya cada quien lo que quiera hacer con su cuerpo. Pero, pues, digamos, viene usted y las mujeres con mujeres, los hombres con hombres, ¿cómo van a haber niños? O sea, que se va a perder nuestra cultura. No va a haber generación en un futuro. Póngale que todo el mundo se entiende a ser homosexual. Entonces, no va a haber futuro. ¿Cómo la mujer sale embarazada? Ahora, dice que con las máquinas y con este puesto, pero siempre ocupa a un hombre. Siempre ocupa a una mujer. O sea, ¿el hombre cómo va a ser mamá y papá? No, siempre ocupa. Entonces, eso es lo que pasa. Y aquí, o sea, esa cuestión de que hay que el cuerpo de cada quien, eso es lo que quiere. O sea, que el amor, o sea, es como que el día del amor no se vive tampoco. Usted tiene que trabajar también. Así es. Y es que es muy importante. Muchísimas gracias por su participación y por su comunicación, Luis. Gracias por contactarse con nosotros. Igual están apareciendo los números de WhatsApp en pantalla y de llamadas para que pueda hablar con respecto a este tema. A mí me gustaría escuchar más la opinión de la gente. Fíjate que opine, que nos aporte. Así que vamos a leer los mensajitos también al 3180, 6173. Si usted quiere comunicarse y opinar acerca de este tema muy importante, lo puede hacer. Están las líneas abiertas. Felipe, ¿algo más que agregar? No, siempre es importante, y solo lo que mencionaba el caballero, ¿no? Que un hombre no puede ser mamá y papá. Pero hay hombres que no son ni mamá, ni papá, ni nada, porque son completamente ausentes. Yo creo que el núcleo familiar es saludable no por quienes lo conforman, sino por el cariño y la atención que le brindan a los niños independientes. Una abuela puede ser mamá y papá sin ningún problema, un tío o un hermano mayor, no hay ningún problema. Creo que por ahí no va la cosa. Igual en cuanto a lo que dijo, bueno, obviamente que para reproducirse se ocupa una mujer y de un hombre, pero hay un montón de gente en este mundo. O sea, no podemos ser egoístas, ya hay un montón de niños. Y no todo el mundo. Felipe y yo estamos en problemas porque ahora tenemos como, ¿cuántas? 15, ¿entendés? ¿Cuántas? 15, ¿quién? No, no, no. Ah, ¿por qué? Porque hay mucho hombre homosexual. Sí, entonces aumenta, aumenta. Pero mejor para ustedes. ¿Qué? Me es indiferente. No, 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 eso no reduce mi cantidad de oportunidades. Lo que creo que al punto que deberíamos de llegar sobre este tema, chicos, es que ya estamos en otro, en otro, en otros tiempos, ya. Yo creo que ya deberíamos de ser un poco más tolerantes con respecto a ello. No ver a una persona porque a usted no le gusta lo mismo que a mí, ver lo raro, ver lo de menos. Usted es un bicho raro. Pero también hay que respetar el pensamiento de las otras personas, que no es que sean cerradas, sino que se guían también por lo antiguo. O sea, hay que respetar también. Sí, Pam. Bueno, tenemos una comunicación más. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Dios me bendiga. Amén. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Cuéntenos. Todo bien, aquí con usted, está viendo el programa. ¿Cuál es su opinión con respecto al tema? Bueno, mi opinión va con la palabra de Dios, que es un hombre y una mujer. El homosexualismo es abominación a mi lugar. La palabra de Dios dice que los hombres se vengan como hombres y como mujeres como mujeres, no heredarán el reino de los hijos. Dios ama a los hombres, Dios no ama, pero no ama al pecado. Dios está dispuesto ante todos los extremos al reino de los hijos. Pero que resistimos al pecado, porque es amigo del mundo, amigo del pecado, es enemigo del pecado. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Y por otro lado, los hijos se están pillando todos. No es como en el tiempo mío, que ahí estuvo mi papá y ahí estuvo mi mamá, que comían cosas al pecado. Pero ahí estaban mis padres, mi madre y mi padre, que fueron nueve hijos. Y ninguno salió con mi papá, ni nosotros, que es el señor que disfruté a las mujeres. Hoy hay que cuidar a los hijos, que es mi consejo como mujeres, como madres, que no hay que delegar los 100% en manos de otras personas. Porque se nos encanta siendo los hijos de nuestras manos por estar haciendo billetes, por estar haciendo dinero. Nada les encanta. Muchas veces el hombre provee lo que él puede proveer en la casa, pero la mujer siempre se va a la calle a trabajar, a seguir haciendo dinero. Muchísimas gracias, hermosa, por su comunicación. Y es que, bueno, otra, algo también de ser tolerante respecto a la opinión de cada quien, ¿no? Todos tienen su opinión. Hay personas en que no las vamos a decir ya cerrados, sino que simple y sencillamente han sido, creados de otra forma también, o su pensar es uno y no se le cambia, y está bien. No tenemos ni la misma cabecita todos, ni todos tenemos los mismos gustos. Entonces, yo creo que todo es de tolerar. Las personas que son homosexuales también tampoco pueden pedir que le va a caer bien a todo el mundo, porque no va a ser así, ellos también tienen que entender eso. Y es algo de tolerancia entre todos. Y ella dijo algo muy importante, que para el que mencionó como, sí, pero en la Biblia dice que mujer y hombre, ¿verdad? Pero ella dijo, Dios ama al pecador, no al pecado. Ella lo acaba de mencionar. Y eso es muy cierto. Yo digo, vaya, Dios ama tal y como uno es. Sin embargo, el pecado es algo que, obviamente, él lo rechaza. Tienes mucha razón, la palabra es clara. Y pecado no solo es homosexual, también robar, también matar, también mentir, también difamar. Pero no veo tanto estigma social contra todos los pecados, sino que solo es con este en específico. La palabra es clara y se tiene que seguir, por supuesto. Bueno, pero ahí tampoco vamos a ser hipócritas, ¿verdad? No hay un pecado más que el otro. Sí, exactamente. Todos tienen el mismo valor, sí. Se pega por el igual. Tenemos una comunicación. No había dicho. Tenemos una comunicación más. Qué lindo, nuestros televidentes están al pendiente de este tema. Bueno, buenos días. Hola. Sí, buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Ah, sí, con Gloria. Muy bien. ¿Quiere opinar acerca del tema? Sí. Mire que digo algo, bueno, no sé. A veces cuando una persona tal vez la viola, creo que es por eso. Mire que, sí, mire que, bueno, mi idea, ha habido, bueno, mi caso. Sí, hola, ¿la escuchamos? ¿La escuchamos? Sí, o sea, que a él lo violaron. Ajá. Tuvo una violación en el caso, dice. Sí. A veces no la escuchamos, la verdad. Ajá. Sí, tal vez digo yo, tal vez una persona en el 5 que lo viola. Cree que es un, oye, es natural. ¿Sería, qué dijo? Natural. Natural. Tenemos problema con la comunicación, sí. Con la comunicación, a ver si puedo devolver la llamada. Igual ahí están apareciendo los números. Muchísimas gracias. Recuerden que aquí este espacio de este tema central es para que ustedes también opinen. Ya para ir concluyendo, chicos, yo me he tomado la molestia y el atrevimiento de hacer. ¿Qué le pasa? Estoy invitando a gente que mande WhatsApp también. Que mande WhatsApp, que mande WhatsApp. He hecho la pregunta. Acá. La pregunta es, pero hacerse homosexual, ¿se hacen en el camino o nacen? ¿Cómo es? Debe, ese es un buen tema también para desarrollar el día de mañana. Sí, nacen. Es muy bueno, es muy bueno. Alierto de spoiler. Ya, a él de chiquitos lo trae. Eso es lo que usted piensa, pues. Es lo que a mí me han dicho. Bueno, pero podemos desarrollar. Pero tenemos una comunicación. Yo soy un vecino. Tenemos una comunicación. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. También, primeramente, felicitar a Pamela, que la estamos viendo desde aquí de la Coronel Aera. Gracias. Somos sus primas. ¿Son primas? Sí. Gracias. Sí, con respecto al tema, yo digo que nosotros, pues, no somos quien para juzgar aquí solo Dios, pero siento que tenemos que... Sí, ¿le escuchamos? Ay. Sí, se le escucha. Respeto, respeto mucho a los homosexuales y siento que Dios hizo a la mujer y al hombre, pero tal vez por las circunstancias de la vida ellos toman decisiones que solo ellos saben, pero tenemos que orar, orar mucho por ellos porque somos, son seres humanos, sienten como uno y yo digo que en mí es más que todo orar por ellos. Que Dios toque sus corazones y así como Dios perdona nuestros pecados, así ellos, así también ellos se pueden arrepentir y Dios los puede hacer como uno, pues. Bueno, muchísimas gracias por su comunicación y por su opinión. Aquí la opinión de todos es absolutamente válida, como lo mencioné al inicio, todos pensamos diferente, ¿no? El tema de mañana sería bueno, ese que mencionó. Es casi lo mismo, mi Dios. No. Si nace o nace. Nace o se hace. Pero a lo que yo voy, Héctor, pero usted por ser usted, porque a usted le gustan las mujeres, usted ya es perfecto y no peca, entonces. Jamás, 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 yo soy, yo creo que soy uno de los más pecadores. No, pero, o sea. Me parece interesante igual el debate y lo que yo creo que es. Lo único, lo único, no, es que aquí estamos para debatir y es que yo no puedo tener la opinión de todos y todos no pueden pensar igual que mi persona, como bien lo había dicho yo. Pero sí considero que una mujer, otra mujer, porque le guste otra mujer, no la hace que sea una, pues, muchacha, usted es más pecadora que yo, por eso. O inferior a los demás. O inferior. Todos estamos en el mismo nivel. Ojalá que usted se convierta en una persona como yo también, porque yo tengo miles de defectos más que ella. El problema que yo tengo es que ama a otra persona que es de su mismo género. Y eso la hace menor que todos ante los ojos de aquellas personas que están cuadradas. Sí. ¿Saben qué? Se está armando el chunguí. No he enterado. Ya no he borrado. ¿Saben qué? ¿Saben qué? El amor es el amor. Se eva su amor y sea feliz. Ya suficiente han de haber tenido esas personas con haber salido, con haberle dicho a su familia que son los primeros para que venga alguien a voltearlo a ver malo. Entonces, en conclusión, ¿usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Que la gente se enamore de las almas. Que se enamoren de quien quiera. Yo estoy en desacuerdo, así que vamos a una pequeña pausa comercial. Vale, ya volvemos. ¿Cómo va? No lo cambios. Vale, chalo usted ahorita. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y nos encontramos muy bien acompañados con la doctora Helen. Helen, mire, doctora, este tema me llama mucho la atención porque le voy a ser franco. Yo estoy nulo, estoy nulo, no sé absolutamente nada. Angie dijo, yo sé casi todo. Yo dije que no sé nada tampoco. No sé mentira, bienvenida, doctora. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, por este tan bonito programa, pues yo estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Y lo mejor de todo es que estamos en el segmento de Salud al Día y hoy vamos a aprender. Así es. Así es. Divirtiéndonos al mismo tiempo. Divirtiéndonos al mismo tiempo. Porque el tema que estaremos tratando hoy es la acupuntura. Yo, como le mencionaba atrás de cámara, pues sé nada más que tiene que ver una técnica ahí con agujitas y ya, pero la doctora Helen Díaz será la que nos irá aclarando cada una de estas dudas. Así es. Pues vamos con la primera pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿la acupuntura es buena o es mala para la salud? Bien, vamos a hacer verdadero o falso. Si yo digo que es verdadero, yo me paso para donde ustedes. Y si es falso, me paso para la izquierda. ¿Les parece? ¿Les parece? Muy bien. Entonces, la primera pregunta es... ¿La acupuntura es buena o es mala para la salud? ¡Verdadero! ¡Qué verdadero! Es verdad. Es buenísimo. Es buenísimo. Así es, la acupuntura es un beneficio para la salud porque no estamos haciendo el uso de fármacos. Vamos con la segunda preguntita. Muy bien. ¿La acupuntura es la aplicación de agujas muy finas en puntos de acupuntura en el cuerpo o son masajes de acupuntura? ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¿Sabe qué? No voy a ir por falso. ¿De qué no podemos estar tan fácil? Así es. Es verdadero, ¿verdad? La acupuntura es la aplicación de agujas, Elton, en puntos de acupuntura del cuerpo. Tenemos más de 500 puntos de acupuntura en el cuerpo, desde la cabeza hasta nuestros pies. No duele, pero no duele. ¿500? Esa es otra pregunta. ¿Puedes decir que no duele? Ya ella me ayudó con una pregunta. Bueno. ¿La acupuntura duele o no duele? ¿Verdadero o falso? Ahora, miren, si son agujas y van bien el cuerpo, yo digo que sí, duelen. Así que... No, no duele. ¿No duele? Al contrario, creo que relaja. Yo digo que sí. La acupuntura no duele. Muchas de las personas, esa es la pregunta estándar que hacen todos los pacientes, doctora, si son agujas y me las va a poner en el rostro o en la cabeza, me va a doler. Totalmente falso, ¿verdad? La aguja, el grosor de la aguja de acupuntura es casi más delgada o casi igual que el grosor de un cabello. Entonces, las agujas se aplican muy superficial. No se sienten en el cuerpo. Otra pregunta podría ser, ¿la acupuntura, la aguja de acupuntura va dentro de la piel hasta penetrar al órgano o muy superficial? ¿Verdadero o falso? Superficial, digo yo, o sea que me quedo en verdadero. No. Se quedan verdaderos. No, yo digo que sí, que sí penetra hasta el órgano. No, yo superficial. Superficial, arribita, ahí donde no llega hasta el nervio, creo yo, donde no llega hasta... Yo digo que sí llega el nervio. Ellos tienen la... Así es. Generalmente la gente cree que la aguja de acupuntura cuando se coloca va adentro, le va a perforar un nervio, le va a perfurar un órgano. Es totalmente falso, ¿verdad? La aguja cuando se coloca es muy, muy superficial, casi en la capa primera de la piel. Y es ahí donde no se siente, casi como una picadura leve de hormiga. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. O sea que esto quiere decir que no hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo en ningún momento, no hay ningún efecto secundario en estas terapias. Es que yo había escuchado, no sé, de las malas lenguas, que llegaba a tocar nervios y podía ser peligroso. Eso es una pregunta muy interesante, Elton, porque si usted se pone en manos de una persona especializada en acupuntura, no le va a pasar ese problema. Pero si la persona aprendió acupuntura, por ejemplo en internet, en unos cursos cortos, de repente sí le puede provocar un daño. Entonces preferiblemente que un acupunturista sea médico y haya estudiado el tiempo que se pide para hacer esta especialidad. Importante, como siempre, todo lo que usted se llegue a realizar, que sea por profesionales. Continuamos con la dinámica. ¿La acupuntura sirve para la migraña, verdadero o falso? ¿Verdadero? Creo que... Si se puede ir en la cabeza, en el rostro, entonces... Sí, lo que sí. Puede decir, puede decir. Verdadero. Verdadero. Claro que sí, la migraña es una de las enfermedades que tiene difícil manejo en la medicina a base de fármacos. Muchos pacientes, muchas personas tienen problemas de migraña, están con neurólogos, están con médicos, están con fármacos muy fuertes para su problema y no mejoran. Entonces, ¿qué pasa? Buscan la medicina alternativa. La acupuntura ayuda mucho a lo que es puntos de la cabeza, ¿verdad? Para la irrigación sanguínea, porque la mayoría de las migrañas son por problemas de falta de irrigación sanguínea. Entonces, al colocar agujitas en estos puntitos de la cabeza, ayuda mucho al paciente. Muy bien. Perfecto. Interesante, sí. Estoy aprendiendo bastante. Muy bonito. Sí, es que esperamos también, igual que los residentes en casa estén aprendiendo por si no lo habían escuchado. Y es que la doctora comenzó comentándonos lo importante o el beneficio que tiene la acupuntura, porque usted no está con fármacos. Nosotros a veces erradicamos un dolor por el dolor de cabeza, pero nos vamos para el hígado, nos vamos para el riñón, porque tenemos un montón de medicinas que nos estamos introduciendo en nuestro organismo. Entonces, la acupuntura es ideal para eso. Medicina alternativa, eso la podemos llamar. Así es. Así es, muy bien dicho. La verdad es parte de la medicina alternativa. Otra pregunta también que es muy interesante es, ¿cualquiera se puede hacer acupuntura verdadero o falso? Fíjese que me voy por falso. Porque en este mundo hay de todo. Este es verdad, ah, sí, aquí es falso. No, yo sí me quedo en verdadero. ¿Cómo no puede? La verdad es que es verdadero y es falso. La verdad. Me voy a explicar porque me quedo aquí. Me quedo en medio con usted, doctora, sí. Le voy a explicar por qué. Todos se pueden hacer acupuntura, sí, desde bebés de seis meses, mujeres embarazadas, pacientes adulto mayor, que eso significa 60 años en adelante, pacientes enfermos. Ahora, quien no se puede aplicar acupuntura son los pacientes que están en un hospital con una enfermedad terminal que ya el médico ha diagnosticado. Bueno, este paciente ya solo le queda dos horas de vida, está muy débil. Entonces, este tipo de pacientes que ya están ingresados en una sala de hospital ya casi, pues ya a fallecer, no se les puede aplicar. ¿Por qué? Porque si se les aplica acupuntura, se puede fallecer más rápido de lo que se esperaba. Entonces, no, tampoco hacemos eso. Algo me llamó mucho la atención de lo que dijo, niños de seis meses, ¿cómo pueden lidiar con un niño que se mueve tanto y poder mantener la acupuntura bien? Es muy interesante la pregunta que hace usted. Sí, la verdad es que siempre tiene que ir con la madre, ¿verdad? Un bebé, siempre hay que, el bebecito se está moviendo, pero hay técnicas, ¿verdad? Hay técnicas, hay una terapia que se llama terapia Shonishin, que es acupuntura pediátrica. Aquí vamos a poner un poquito de mandarín. Entonces, en vez de aplicar agujas, aplicamos una especie de masaje con cepillo y estimulamos los canales energéticos, porque en nuestro cuerpo no solo somos carne, no solo somos huesos, sino que somos energía. Hay puntos de acupuntura, por ejemplo, yo la puedo tocar a ella en este punto de acupuntura, que es, es, generalmente es doloroso. Este punto, ah, ahí está. Yo sí, es doloroso. Que esto significa que ella tiene un desequilibrio energético. No le estoy diciendo que está enferma, ¿verdad? Pero tiene un desequilibrio energético en un canal que ayuda a lo que es el metabolismo del cuerpo. Entonces, hay puntos que se tocan y se hacen masaje. No necesariamente puede ser aguja, también puede ser con aguja, puede ser con cepillo, un masaje con cepillo y estimulamos el canal y con el dedo, como lo hice yo en ella. Esto se llama dígito acupuntura, ¿verdad? Son diferentes técnicas de la medicina china tradicional. ¿Qué, qué beneficios, cuáles son los beneficios que tiene la acupuntura? Otra muy buena pregunta, muchos beneficios. Mejora la circulación sanguínea, la circulación linfática, ¿verdad? Libera todo lo que es las toxinas de nuestro cuerpo. Hay puntos energéticos, por ejemplo, bueno, no sé si a lo que es. Yo soy la modelo, no se preocupe, yo soy tu modelo. Este puntito de acá, este puntito de acá. Tengo un bebé. Es un... ¡Oh! Yo tengo un bebé. Es muy importante para movilizar la grasa del cuerpo, las pacientes o los pacientes que quieren bajar de peso y que de repente dicen, doctora, yo estoy sometida a una dieta, tengo mucha ansiedad de comer, no bajo de peso. Ese puntito que aquí es ideal para hacer masaje o aplicar aguja de acupuntura. Pero ojo, doctora. Sí. ¿Cada cuánto es recomendable que se pueda hacer este tipo de sesiones? Otra muy buena pregunta también. Generalmente recomendamos hacer dos sesiones semanales porque la desventaja, se podría decir, de la acupuntura, es que usted con una sesión, con una sesión, digamos si usted tiene cinco años de padecer de migraña, un ejemplo, y dice, bueno, doctora, yo me quiero hacer acupuntura y voy a hacerme una sesión, en una sesión, con una sesión no va a mejorar. Necesita por lo menos realizarse mínimo cinco sesiones de acupuntura para poder ver resultados. Entonces sería más o menos que dos semanas, de dos a tres semanas. Así es. Puede hacerse dos sesiones. Otra cosa, también yo había escuchado por ahí, doctora, a ver si me ayuda a salir de la duda, estamos hablando en cuanto a enfermedades como la migraña, pero también había escuchado que la acupuntura te podía ayudar a relajarte. O sea, una persona que está muy tensa o que está pasando por una depresión en este momento, ¿le ayuda a librar todo eso? Así es. Generalmente la acupuntura es muy famosa en cuestión de estas condiciones de salud que es el estrés y la enfermedad, el estrés y la ansiedad, perdón. Generalmente las personas me dicen, doctora, voy a ir a hacerme acupuntura porque tengo colitis, ¿verdad? Que es inflamación del colo debido a alimentos y llega y generalmente es una colitis, sí, pero la persona está estresada. La ansiedad y el estrés provocan que se eleven ciertas hormonas en el cuerpo y provoquen estrés. La persona no puede dormir, está siempre ansiosa, preocupada por cosas que no, entonces esto le ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a este tipo de... Como usted dice, ayuda con la energía también. Con la energía del cuerpo. Pero las sesiones van a depender de acuerdo a lo que uno necesita. Por ejemplo, mencionó que para la migraña es de unas cinco sesiones. Ajá, y en el caso de una persona ansiosa, una persona que necesite relajarse, ¿cuánto más o menos serían las sesiones que usted recomienda para obtener buenos resultados? Generalmente, también esa es otra buena pregunta, se recomiendan de entrada cinco sesiones, porque si una persona nunca ha estado, imagínese usted, hay gente que desde niño tiene problemas. La mayoría de los seres humanos tenemos enfermedades desde que nacemos, lidiando, lidiando con esa enfermedad, entonces de entrada se recomiendan cinco sesiones y luego hasta terminar y pasar a diez sesiones. Una o dos veces por semana, la persona perfectamente puede tomar el medicamento. Esa sería otra pregunta, si el paciente está, perdón, la persona está tomando medicamentos, diabético, hipertenso, ¿podría someterse a la acupuntura? ¿Verdadero o falso? Yo digo que... ¿Verdadero? ¿Verdadero? Sí, porque le va a ayudar. Yo siempre voy para allá. Exactamente. Es una ayudadita. Exactamente. Entonces, estos pacientes, estas personas sí pueden tomar su medicamento, ya sean diabéticos, hipertensos, problemas de tiroides, migraña, todo tipo de medicamento y se puede someter. ¿En cuánto tiempo vamos a ver los resultados? Eso depende de la energía de cada paciente. Perfecto. Doctora, también ya nos acaban de comentar ustedes que las personas que están aptas, ya nos dijo que casi que todo el mundo puede realizarse acupuntura, pero ¿quiénes son los expertos? ¿Quién es la persona idónea para hacer este trabajo, este proceso para hacer acupuntura? O sea, ¿quiénes son los que haya estudiado para ellos? Los que sí saben bien, no que vayan esos televidentes a cualquier lado y que le digan, yo puedo, pero ¿por qué pueden? ¿Qué se capacitó? ¿Quiénes son? Así es. Pues, sin ofender a los terapeutas, ¿verdad? Preferiblemente que la persona que haga acupuntura sea médico. ¿Por qué? Porque los médicos estudiamos casi dos años anatomía, que es todo el cuerpo, fisiología, las funciones del cerebro. Entonces, podemos relacionar mucho los mecanismos de acción de la acupuntura y también importante, la anatomía, lo más importante. Si hay que poner agujitas en el rostro, por ejemplo, en una parálisis facial, imagínense ustedes en la parálisis facial, el paciente queda con la cara deforme y muchos buscan la acupuntura para esto. Entonces, si yo voy a poner agujas en estas partes del cuerpo, imagínense, usted no se va a poner en manos de alguien que haya estudiado un mes acupuntura. Esto se estudia mínimo dos años. Cuidado. Mínimo dos años y siempre estarse capacitando. Entonces, la importancia es que sea médico para que conozca bien la anatomía, la irrigación sanguínea, porque en el rostro tenemos venas, arterias, tenemos nervios también. Y sí, podemos pinchar un nervio y más bien dejar al paciente en condiciones favorables. Preferiblemente que sea una persona que haya estudiado mínimo dos años y que sea médica. Perfecto, doctora. No vaya a ir usted por una cosa y después vaya a salir con otra peor. ¿Cuánto tiempo dura una sesión normalmente? Otra muy buena pregunta. Generalmente, en un niño pequeño de seis meses a cinco años, dura diez minutos, ocho minutos con las agujitas. Pero en un adulto ya con medicamentos, un paciente ya grandecito, puede durar hasta una hora. ¿Verdad? Se le aplican las agujas en todo el cuerpo, en la espalda, en la cabeza, en las piernas y se deja ahí en la camilla al paciente tranquilo durante una hora aproximadamente. Pero importante que es un momento de relax. No es que usted va a dejar que me van a llenar de agujas del cuerpo ni que no fuera masoquista. No se vaya a poner tenso. Relájese que es el objetivo. Un momento de relax para todos. Así que las personas que nos están viendo en casa, doctora, y quieren, les pareció muy interesante este tema y desean saber un poco más de la acupuntura o realizarse algunas sesiones, ¿cómo podemos encontrarla? Claro que sí. Muchas gracias. Pues yo estoy en Tegucigalpa, actualmente en Plaza Milenium, en el cuarto nivel. Y usted puede hacer sus citas a la 98398426. Repito de nuevo, 98398426. También puede seguirme en redes sociales como doctora Helen Díaz. Ahí tengo varios videos demostrativos de cómo se realizan estas terapias. Doctora, muchísimas gracias, doctora Helen Díaz. Ahí está saliendo el número de teléfono, 98398426. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Esperamos volverla a atender más adelante, doctora, para poder hacer esta dinámica y aprender más de usted. Pero un día como hoy, alguien que necesita acupuntura porque es bien. Y aquí estamos, cafezosos. Vamos a hacer un pudín. El día de hoy vamos a hacer, siempre siguiendo la temática de la cocina asiática, vamos a hacer un pudín con este ingrediente peculiar que podemos encontrar ahora en los supermercados. Antes era un poco complicado conseguirlo, pero ahora lo podemos encontrar en el área de granos y lo podemos comprar por su peso. Así que es un ingrediente tal vez nuevo para nuestra cultura porque no consumimos tanto trigo de esta forma. Se llama semolina o sémola. Normalmente se utiliza para la elaboración de pastas y para otros platillos como el que vamos a hacer hoy en estas partes europeas o asiáticas. Y la verdad es un ingrediente muy bonito. Es el mismo grano del trigo, nada más que pasa por una molienda más gruesa. Así que el resultado no es tan fino como la harina que conocemos normalmente. Entonces tiene esa textura y por eso, por esa textura un poquito más crocante, podríamos decirlo, se utiliza también mucho para la pasta. Y esta es la que le da su característica coloración amarilla. Entonces el día de hoy vamos a hacer un pudín con esto porque muy similar a la harina, se disuelve y nos da esta textura más o menos como de pudín. Aquí tengo partes iguales de semolina y de azúcar. Ustedes le pueden reducirse si gustan. Y a esto le vamos a agregar un ingrediente peculiar. Ya habíamos hablado de él anteriormente y aquí voy a tener un poco más para demostrárselos y es el cardamomo. Estas vainas de granos que son muy ricas, tienen un aroma muy característico y son muy utilizadas en la cocina asiática y africana. Porque aportan una buena cantidad de aromas y de sabores y es algo que no podemos encontrar, por ejemplo, o sustituir, mejor dicho, con otros ingredientes. ¿Qué vamos a hacer con este cardamomo? Vamos a romper la vaina y así tal cual la vamos a introducir en nuestra mezcla y esto va a aportar todos sus aromas. Además, adentro tiene unas semillitas oscuras que estas son las que desprenden la mayor cantidad de los aromas. Pero en este caso también vamos a aprovechar la vaina que también aporta su distintivo sabor. Entonces vamos a agregarle seis vainitas de cardamomo y vamos a remover constantemente. Esto lo vamos a llevar a punto de hervor. Siempre le recomiendo tener ya los líquidos previos que vamos a agregarle calentando o hirviendo porque nos va a ayudar a llegar a ese punto más rápido. ¿Qué más vamos a ocupar el día de hoy? Vamos a necesitar mantequilla clarificada que también ya les había comentado, ya la habíamos hecho aquí en el canal, que nos ayuda para darle más sabor y darle una mejor tonalidad al pudín. Y también ya habíamos visto que tiene otros beneficios aparte de retirarle los sólidos de la mantequilla. Aporta también beneficios para nuestra salud y también ayuda a que la mantequilla soporte temperaturas más altas. Como ustedes pueden ver, ya se está hidratando el grano de la semolina y se está haciendo un poquito más grande. Luego vamos a ver cómo va a tomar una textura más cremosa, pero tenemos que hacer que rompa hervor. La mayoría de almidones, cuando llegan a los 100 grados, es que comienza a solidificarse o a tener esa textura más sólida, más espesa que buscamos. Entonces aquí están viendo que está rompiendo un hervor y se está haciendo más espesa la mezcla. Otro beneficio que tiene este platillo, aparte de ser un postre muy delicioso, tenemos los beneficios del cardamomo. Que el cardamomo ayuda también bastante a nuestro estómago y a nuestro sistema digestivo. Por si tenemos algún dolor, alguna enfermedad relacionada al estómago, el cardamomo o las infusiones de cardamomo son muy buenas para lograr aliviar estos malestares estomacales. Así que no solo vamos a estar comiendo algo rico, sino también algo saludable y para que no nos saltemos también, por ejemplo, esos pecaditos que queremos porque a veces estamos muy enfermos. También a las personas que son intolerantes a la lactosa, podemos sustituir perfectamente la leche con alguna leche a base de granos, a base de coco y perfectamente lo podemos hacer. Esto no influye mucho, solo es la base líquida para darle la sensación cremosa y darle también un poco de color cálido y que se mire bien el contraste para que sea un poco más cremoso. De esta forma vamos a tener un pudín más bonito y más similar a lo que nosotros conocemos normalmente. Esto lo vamos a tener que cocinar constantemente hasta lograr la textura que buscamos. Igual si lo queremos bastante espeso lo podemos hacer o si lo queremos líquido podemos dejarlo un poco más líquido o agregarle un poco más de agua al punto final. Tradicionalmente también se acompaña con un poco de agua de rosa. Si ustedes tienen a la mano perfectamente lo pueden usar, pero es un producto que para comprarlo no lo encontramos tan fácilmente aquí en el país. Pero si ya conocemos hacerlo, podemos también hacerlo aquí en el programa más adelante. Perfectamente le podemos agregar y va a quedar súper delicioso. Yo me voy a quedar aquí cocinando más la semolina para llegar a la textura que quiero. Luego les voy a demostrar cómo queda emplatado. Es una receta súper sencilla, súper rápida, pero vamos a ir, vamos a continuar, perdón, con el programa. Y es que nuestro querido Felipe tiene información de los deportes para compartir con nosotros. Gracias mi rey, gracias gente que continúa pendiente de café. Bueno, buenos días a todos y a todas. Escuchemos en estos momentos a la ex primera dama Ana García de Hernández, quien ha llegado hasta las instalaciones de CONAPREV a interponer una denuncia sobre los derechos que se le han violentado a su esposo. Escuchemos a continuación. La denuncia está recibida por la comisionada presidenta, la abogada Jessica Agufele, así como la secretaria general, a quien le he expresado mis preocupaciones en relación a la detención de Juan Orlando y las condiciones en que está actualmente. Ellas han tomado nota con la denuncia que se presenta y conforme al proceso legal que debe de cursársele, pues le darán el trámite correspondiente. La abogada es un acompañamiento ya a la denuncia. Así es, es importante destacar que todo ciudadano hondureño tiene derecho a que se respeten sus derechos humanos esenciales, que todos somos titulares de estos derechos. Y en el caso particular de Juan Orlando, como lo dije hace dos días cuando comparecí ante el CONADE, considero que se le han violentado muchos de esos derechos desde el momento de su detención en la forma horrorosa que fue exhibido públicamente con vejámenes sometidos al uso de grilletes, al uso de que no están permitidas por la ley y que precisamente hay convenciones internacionales que prohíben el mismo uso de los mismos, como fue luego dicho por el CONADE. Así mismo la exhibición pública a la que fue sometido, puesto en una tarima junto a las autoridades de la Secretaría de Salud. También eso constituye una violación a sus derechos. Y finalmente la exhibición pública que hicieron de él al someterlo a un examen médico en presencia de todos los medios de comunicación. ¿Qué respuesta ha tenido hoy acá? ¿Está siendo víctima de algún maltrato dentro de donde él se encuentra actualmente? En ese momento yo he presentado cuáles son las situaciones que se le están violentando para que la autoridad sea la que proceda a hacer la investigación y constatar las condiciones de su detención. ¿Qué situaciones, abogada? No quisiera comentarlas al público porque creo que en ese momento lo mejor es que se haga la investigación y que puedan constatarse lo que yo he venido esta mañana a expresar. ¿Cuál es la percepción de la denuncia, abogada? Bueno, como toda ciudadana hondureña he sido recibida para que mi denuncia como esposa de Juan Orlando Hernández pueda dársele el seguimiento, así como muchas otras personas víctimas de estas situaciones vienen y que podamos recibir la tutela de los derechos que le asisten a Juan Orlando como un ciudadano hondureño que está en un proceso atípico debido a que en ningún momento se está juzgando su culpabilidad o inocencia. Este no es un proceso que ve eso, es una petición de extradición que ha presentado el gobierno de Estados Unidos y que realmente es de poder entender la dimensión de lo que representa. Y ahí yo quiero recordarles y no me voy a cansar de decir que estamos ante una venganza que se está llevando a cabo precisamente por muchos de estos delincuentes que fueron extraditados y que ahora desde Estados Unidos han elevado testimonios falsos que son fácilmente comprobables todas las mentiras. Ustedes han visto el comportamiento de Juan Orlando a lo largo de los últimos ocho años. ¿Creen ustedes que una persona que estuviera metida o involucrada en temas de narcotráfico hubiera aprobado la extradición o hubiera aprobado todas las medidas que se han implementado en el país para garantizar mejores condiciones de seguridad? ¿Qué espera mañana la abogada que se reúne la corte cuando se reúne el pleno? Mañana que se reúne el pleno, abogada, ¿qué espera que se reúne la corte? Bueno, yo espero que la corte resuelva conforme a derecho. Y conforme a derecho significa que hay medidas alternativas y que podrían otorgarse ese tipo de medidas para mejorar las condiciones de seguridad y de la protección de la vida de Juan Orlando mientras este proceso está encaminado. Esperaría también que la corte actúe, confío en que actuará conforme a derecho y que no se dejará presionar, como hemos visto, por algunas personas que públicamente están elevando mensajes de presión. Y ahí yo quiero, confío en la imparcialidad del Poder Judicial, de que vamos a tener una respuesta conforme a derecho. Se ha argumentado, se ha sustentado plenamente y eso es lo que estamos esperando. ¿Está inseguro de él? ¿Está inseguro de él? ¿En contra de se le imputan al expresidente? Hemos visto la solicitud de extradición enviada por el gobierno de Estados Unidos y nuevamente se trata de una venganza orquestada por los narcotraficantes que de Estados Unidos han negociado sus penas a cambio de poder dar falsos testimonios en las cortes ahí en Estados Unidos. Gracias. Bueno, hemos escuchado a la ex primera dama Ana García de Hernández luego de acudir a las instalaciones de CONAPREV a presentar esta denuncia en contra de la violación de los derechos humanos en contra de su esposo. Es lo que les podemos informar totalmente en directo. Bueno, retornamos con ustedes, compañeros. Cocina terminando el platillo del pudín de semolina. Lo único que hice fuera de cámaras fue que cuando ya estaba rompiendo el nervor le agregué semillas. Ustedes pueden utilizar las semillas que más les guste. Yo utilicé juglans, que es esta semilla grande, un poco con un sabor similar a la avena. Ustedes pueden cambiar. La tradicional es el pistacho, que es este grano verde muy delicioso, pero por temas también económicos podemos utilizar cualquier tipo de nueces. Ahí tenemos ya el plato terminado. Pero yo les quería comentar también que la colonia te trae siete espectaculares piezas para que disfrutes que la cocina como un chef. La nueva promoción Percuti Black Edition consta de cuatro cacerolas, una olla para pasta, plancha, té, pan yaki y su moderna freidora de aire. Puedes obtenerlas en tus compras desde 150 lempiras y comprando sus marcas patrocinadoras. Comienza a acumular manzanas digitales y haz a Percuti parte de tu familia. Vamos a continuar con el programa porque ya queda el último sorbito de café caliente. Así que muy pendientes porque vamos a terminar el programa del día. Así que vamos con los chicos, vamos con ustedes. ¿Qué te pareció esa curiosidad del tonte? Buenísima. Buenísima. ¿Cuántos hondureños vamos a pelear? Vos tendrías que pelear contra 44.4 señores del bicho. No, gracias, hombre. Si invadieran Honduras. Ay. Pero por poquito te supero. Sí. Sí, por poquito. Por poquito, cosa de nada. Porque él juega en el United, yo también jugarás también. Pero bueno, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado hoy con este café caliente, entretenido. Y hemos tenido un poquito de todo. Véngase para acá, mi querido chef. Gracias también por alimentarnos. Pase, pase. Y por alimentar a cada una de esas amas de casa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya le voy a traer postrecito. Nos falta postrecito. Ya nos trae el postrecito. Ya se lo voy a traer. Óigame, qué triste llegar al final. ¿Cómo son ustedes? Yo tengo que ver esa familia. Aquí va. Permiso, disculpe ahí el señorita. Así que todos abracen a mí, no me dan amor, yo también quiero. Bueno, nosotros nos vamos a seguir dando amor. Pero por hoy ya finalizamos Café Caliente. Gracias por habernos acompañado. Espera hasta mañana. Chao, chao. Bye. Adiós. ¡Vamos! 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 Con energía, con sabor y alegría. Todo se hace fácil en la mejor compañía. El mejor café, el mejor café de Honduras. Se sirve en la televisión. Disfruta tu café, café. Café.